Un espectacular final de temporada, un final no siempre es el final, es el inicio de algo mucho más espectacular Y no sé ustedes, pero yo quiero una serie animada de The Daredevil Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta al Geek, les saluda Jorge y X-Men 97 Espectacular final de temporada Abre las puertas para muchas posibilidades, no solo dentro de lo que es el mundo de X-Men Sino también de lo que podría ser el resto de un nuevo mundo animado de Marvel ambientado en esta época de los 90 Hubo bastantes cambios, aquí sí pudimos ver más de las consecuencias de lo que hizo Magneto al crear este pulso electromagnético Mientras que vemos como el gobierno está tratando de solucionar la situación El verdadero inicio del episodio es Profesor X tratando de apelar psíquicamente a Magneto Tratando de apelar en el pasado, este bar que ellos mencionan durante el transcurso de la serie Donde se conocieron, bueno de eso el episodio estuvo sumamente espectacular Con Bastion tratando de manipular el asteroide M y convertirlo en un nuevo incidente de Sokovia Que vuelven a estar inconsciente, voy a mencionarlo y hay que dar un reconocimiento a Leonor San Y a Tío James, las voces de Rogue y Bastion en la versión en inglés Ya que creo que son las mejores actuaciones de todo el proyecto Jin libera al Fénix, según ella es lo último que queda, la última traza de la fuerza del Fénix Que ella todavía tenía desde ese clásico incidente de la serie animada original Majestuoso el Fénix como siempre Pero después de haber visto la pelea de Jin contra Siniestres Y demostrar toda la serie, todo lo que Jin pueda hacer sin el Fénix Me hubiese gustado ver que Jin hubiese derrotado a Sinister sin la necesidad del Fénix Pero nos dieron un bonito easter egg del videojuego de Deadpool Al ver como los X-Men utilizan un Sentinela para ir al asteroide M El profesor que logra que Magneto trate de utilizar sus poderes para evitar un más caos en la Tierra Peter Parker, Mary Jane y Flash Thompson Continuando de los eventos de la serie animada de Spider-Man de los 90 En Twitter, Bodemayo confirmó que esto sí ocurre después de la serie animada de Spider-Man En el expediente de los protocolos de Magneto Están los alias Michael Fassbender y Ian McKellen Justo antes de que los X-Men hagan su sacrificio van a ser sus despedidas Y el momento más emotivo de todo lo que son Scott Summers y Jean Grey despidiéndose de Cable Hablando de despedidas, es más que obvio que algo estaba pasando entre Wolverine y Morph El asteroide M se desvanece Y los X-Men quedan desplazados en el tiempo Con un grupo de X-Men presenciando el nacimiento Posiblemente la era de Apocalipsis No estoy diciendo la era de Apocalipsis literalmente Estoy diciendo la era en la que Enzabanur se va a convertir en Apocalipsis Mientras que por otro lado otro grupo de X-Men Scott y Jean quedan específicamente en el futuro El futuro de Cable El futuro donde Cable fue criado Haciendo referencia al cómic de las aventuras de Cyclops y Phoenix Force se une con Vision Aparentemente este es el momento en que Bishop y Force se conocen Ya que sabemos que los episodios de la serie animada original En el futuro ellos son aliados en la batalla contra los sentinelas Y de hecho otro detalle en el mural donde estaba Force viendo quienes han sobrevivido Vemos las fotos de Scarlet Witch y Quick Silver y dicen que están fuera del mundo Por cierto al final escena post crédito Vemos a Apocalipsis reclutando a sus nuevos jinetes del Apocalipsis Gambit como el jinete de la muerte ¿Dónde están Wolverine? La teoría es que posiblemente este es el Wolverine que queda en Deadpool No creo porque el Wolverine de Deadpool Wolverine la película tiene su adamantium Eso sería una temporada bien interesante Bien al estilo de Lost Estaríamos viendo episodios en el futuro Estaremos viendo episodios en el presente Episodios en el pasado Posiblemente la realidad alterna de la era de Apocalipsis Que en los cómics una realidad alterna en la que Apocalipsis conquista el mundo Ya que los X-Men no llegaron a fundarse Para crear en los cómics Para crear esta realidad alterna Marvel durante casi cuatro meses Suspendió los cómics de X-Men Y los relanzó con el banner de la era de Apocalipsis X-Men 97 es una serie que puede existir por sí sola Me encanta que no solamente fue un tripostálico Tú puedes ver X-Men la serie animada Puedes ver X-Men 97 La puedes poner al lado de X-Men Evolution La puedes poner al lado de Wolverine and the X-Men Incluso al lado del anime Toda se van a sentir como su propia esencia Su propia dinámica Y eso es lo que me encanta Este proyecto La verdad Sumamente increíble Tremendos episodios los tres Tremendos episodios en total El mejor episodio Tolerance is Extinction Parte 1 Pero más que nada Quisiera agradecerle a todos ustedes Que han estado viendo estos resúmenes Estas reseñas durante todo este tiempo La verdad me encantó hacer estas reseñas Gracias por acompañarnos este video de La Ruta del Geek Nos vemos en la próxima Dale like, subscribe